Aristóteles es uno de los grandes filósofos de todos los tiempos y respecto a la virtud nos dice que la virtud es el justo medio entre dos extremos, es decir, es el actuar correctamente. Por ejemplo, entre la temeridad y la cobardía estará el punto medio que es la valentía, pero para él la madre de todas las virtudes es la prudencia. Según Herder, consideraba la prudencia como la capacidad de juzgar con discernimiento y como la disposición práctica o habilidad del hombre virtuoso que es capaz de disponer los medios necesarios y adecuados para realizar el bien, ya que es capaz de una adecuación de liberación para alcanzar la felicidad. La califica de disposición práctica ya que está orientada a la acción, no a la producción ni al conocimiento. El discernimiento entre el bien y el mal en general es competencia del saber. La prudencia es la disposición práctica que permite el discernimiento entre el bien concreto y un mal concreto en la acción humana. En su clasificación de los distintos saberes, Aristóteles subordina el saber productivo al saber práctico, mientras que la prudencia o sabiduría práctica estará subordinada al episteme, ya que quien realmente sabe, sabe escoger y discernir, aunque ello no sea en general posible para el hombre. Es decir, que hay que saber cómo actuar en cada momento o como se dice, a ver a un velorio y a divertirse un fandango. Y tú, ¿consideras que es virtuoso quien sabe actuar a tiempo y al lugar? Reflexionemos sobre esto. Hasta la próxima.